de las personas. Por si la moca, el IDECOP también está metido ahí. Lo más importante, lo más importante es que esta denuncia de Juan Fernando Mota Domínguez, un teniente coronel puesto en la honrosa condición de retiro de la Policía Nacional, que se ha atrevido, pero ayer ese video yo lo recibí de gente muy cercana que ya me habían planteado esa situación. Esperen, esperen, porque ustedes saben que ahora la policía tiene un proceso de reforma y quizás esto se está dilatando por ese proceso, pero parece ser que la situación es mucho más grave de lo que ellos se imaginaban que podía esperar. Vamos a ver si podemos hablar con Diego. Hasta hace unos meses el general Claudio Peguero era el presidente. Claudio Peguero. El general, no sé si lo cambiaron después. Claudio Peguero, Peguero Peguero. General, un general. El general Claudio Peguero, presidente de esta COPOL, Cooperativa de la Policía Nacional. Porque las cooperativas son un gran negocio, porque tú pones tu dinero y te prestan tu mismo dinero y te ganan intereses con tu mismo dinero. No te preocupes, está la cooperativa del ADP. Sopla, maestro. Una de las más sólidas. Sí. Del sector magisterial. Así es. Una de las más... O del sector educativo, porque entran profesores y también del área administrativa. Una de las más sólidas. Bueno, señores, entrando al tema que me ocupa, muy brevemente voy a señalar, el sábado se depositó, faltando 18 minutos, el expediente del caso Medusa, que como Julio bien señalaba en su entroito, en su comentario principal de el programa, no se filtró del todo. Pero dejaron caer cositas para ver como algunos comunicadores que tienen escasez de temas se montaban en ellos y comenzaban a ver para ponerse la fácil al Ministerio Público, porque ellos saben que hay personas que están ahí muy comprometidas con ese aparato de corrupción que ellos denuncian y que ellos están acusando ante los jueces de la instrucción de que habían sobornos, de que se daba el 20, donde todo el mundo sabe que los primeros que van donde los funcionarios ofrecer ese 20 y hasta 30 son los propios contratistas. A mí lo que me apena, y mientras más grande más ofrecen, porque tienen mayor posibilidad de pagar por adelantado antes de que se le asignen las obras. ¿Y tú sabes de eso, Pedro Jiménez? Porque tú estuviste en determinadas posiciones. No, pero Pedro no sabe eso. Pero no estoy tan adentrando a eso. No, no, no. De que eso se hace. No, no, no. Eso es Jenny que está acusando. Perdón, perdón, metí la pataza. Yo lo que hacía era nota de prensa, yo no sé nada de eso. Entonces, a mí lo que me apena es que los funcionarios son tan estúpidos, los que se fueron y los que están. Porque no es que esto está ajeno y que esto ha dejado de ocurrir. No, 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 no. Ahora es peor, porque ahora los que llegaron, los que llegaron, están cobrando porcentajes para pagar las deudas que dejó el gobierno pasado que supuestamente era corrupto. Que se están en un proceso de evaluación para ver cuáles corresponden con pagos y cuáles no. Oigan lo que le estoy diciendo. Pero hay un grupito que ya tiene abogados por fuera que hacen las veces de lo vista para cobrar las comisiones para pagar. Y otros para asignar. Eso mismo que denuncia la PECA. Pero usted se quiere que promueve todo eso. Son los empresarios, señores. Son los contratistas. Esto viene de afuera hacia adentro. Y este grupo de estúpidos, que desde que le ponen en una posición quieren ser ricos, una engurria y una ambición desmedida, para después los empresarios se van limpiecitos, se convierten en testigos de cargo del Ministerio Público, se llevan su cuarto, se llevan su cuarto para su casa, lavadito, lavadito, que ya nadie los toca. Y los funcionarios son los que van presos cuando terminan la función. A los funcionarios lo llevan su cuarto, porque es verdad que se lo llevan en muchísimos casos. Lo que hay que ver es cómo el Ministerio Público logra probar esa parte. Ahora, ellos saben los más grandes, en el caso Medusa, quiénes eran los que estaban ahí. Porque si hubo corrupción no fueron los chiquitos nada más, fueron todos. Porque era, según ellos, un esquema. Lo que pasa es que ellos quieren que los nombres los demos nosotros. Que se la pichemos fácil. Porque no se atreven a ir, no se atreven a ir, a allanar a ciertas personalidades. No se atreven. Entonces, quieren que lo hagamos nosotros. Ay, la opinión pública, y mire. Entonces, no, 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 háganlo ustedes. Y este es el delator. Ajá, el delator premiado. Y nos quedamos ahí. No, los que fomentaron la corrupción se llevan su cuarto limpio. Porque se convierten en testigos de cargo. Denuncian a los que ellos corrompieron. Y los corrompidos, un grupo de estúpidos, que por ponerse unos zapatos de la billita, como dice José, y andar en carro que ellos no tienen que comprarlo, se apretan a hacer los bufones y los muchachos mandados de los empresarios. Que llevan su proyecto diseñado. Y corrompen a todo el que le pasa por el medio. Si aquí se revisan la fortuna, de la mayoría de toda esta gente del sector construcción, la mitad hay que devolvérsela al pueblo. La mitad siendo conservador. Porque usted cree que el maldito 20% sale de los bolsillos de ellos. Del 40 o 50 que ellos se ganan. No, es la sobrevaluación que hay que hacerle a esas obras. Para poder el maldito 20. Y en el 20 ellos ganan 10. Oiga lo que... Entonces, ah, pero los malos son los políticos. Y son los que caen presos. Sigan ahí, haciendo ese coro. Bueno, muy breve, quiero hacer un pequeño recuento del manejo que le da el gobierno a los escándalos de corrupción de su gobierno. Todo depende de quién sea. Si es blanco, tiene un tratamiento diferente. Si pertenece a los cotizadores de la campaña, a los apellidos sonoros, esa gente hay que protegerlo. Ahora, si pertenece a los guaguaguá, a los que buscaron los votos para que Luis sea presidente, a los que lo ayudaron a hacer el partido, ahí son implacables. Ahí con un solo reportaje de esto que se mandan a hacer y de estos que... Que se filtran. No, que lo filtran a propósito cuando se quiere quitar a un funcionario. Cuando el gobierno quiere quitarse de encima a un funcionario por incompetente, porque tiene sospecha de que está haciendo diablura, porque no le conviene a los ministros de palacio, porque el tipo de dirigente político y los PRMitas tienen esa sangre caliente del PRD que le arman un lío a cualquiera. Pedro, aquí me escribió un contratista gritando. Dígale a Pedro que los contratistas no ofrecen. Que no ofrecen de qué. Que no ofrecen de qué. Dile lo que me lo diga a mí. No le dan el contrato. Dile lo que me lo diga a mí. Que no ofrecen de qué. Que no ofrecen. No le dan el contrato. A veces se ven obligados, pero que no ofrecen. Es verdad, pero esa es la parte mínima. Los chiquitos no ofrecen. Los chiquitos van a buscar salvación individual con una obrita para resolver su problema. Ahora, los grandes no. Los grandes lo quieren todo y ellos construyen el esquema de cómo se va a hacer la vaina. Lo malo es que los funcionarios le hacen el coro por ambicioso y angurrioso. Ese es el problema. Bueno, continúo aquí. Entonces, no quiero hacerle daño a nadie. El que el sombrero no le sirva, que no se lo ponga. Ya. Por eso no voy a mencionar nombre de nadie. Voy a... Yo enumeré algunos casos para ilustrar este tema que estoy tratando del manejo diferenciado que se le da en este gobierno a los casos de corrupción. Todo el mundo sabe los programas de investigación para qué sirven. Desde que ustedes ven un escándalo de corrupción, busquen. Eso no surgió por una investigación real que duraron un mes, un año, seis meses haciéndolo. Le llevan la información. Mira, queremos quitar a fulano de tal. Méteme esto, que ya yo tengo la justificación y al otro día suspendido. Uno. Caso Kimberly Tavera. Ministra de la Juventud. ¿De qué se acusó a Kimberly? A Kimberly la acusaron de que cuando el PRM estaba en oposición, ella tuvo la habilidad, supuestamente, de conseguir contrato con las alcaldías. Kimberly no era ministra, ni soñaba ser ministra, ni Luis soñaba ser presidente. Ah, pero le hicieron un programa especial y al otro día Kimberly estaba suspendida, siete visitas a la pesca y luego votada, quitada del puesto. Implacable con la corrupción. Por un simple ruido la quitamos. Excelente. Luego vino Luz de Larva Jiménez al Ministerio de Juventud y a los nueve meses, once meses, un contador, un encargado de compras que había sido separado del puesto porque Luz de Larva sospechaba y lo tenía bajo la lupa de que estaba haciendo cosas indebidas y para evitar problemas lo separó de la función en lo que ella terminaba su investigación. Pero este señor, dolido, amargado, se fue a un programa de esto, dio unas declaraciones y ¿qué pasó con Luz de Larva Jiménez? Sin investigación ninguna, la morenita, la llenita, de ahí de Santo Domingo Este, la hija de nadie, suspendida y al mes, votada, separada del Ministerio de la Juventud. Bueno, pero después viene el caso Michel Dicen, que fue la vaina más burda que se pudo haber realizado desde el poder, con ese afán de lucro que llega a mucha gente y con el hambre y los compromisos que generan las campañas políticas, ¿y qué pasó con Michel Dicen y todo el grupo? Votado. Suspendido, tres visitas a la pesca, votado. Bien, pero después viene una empleada de Puerto Plata, de portuaria, que decían que era familia de Kimberly, que era la administradora del puerto, que supuestamente cobraba un dinerito por detrás, ahí no se investigó nada, votada la muchacha. Dirigente medio, bajo, del partido de gobierno. Ah, pero después vino un caso, ese caso que Julio hablaba esta mañana, ese que fue noticia todo este fin de semana, el caso Jean Alain Rodríguez, y se habló de una gran constructora y de un blanquito ministro. ¿Y qué ha pasado con ese caso? Nos mandaron a todos los ministros, a todos, en una agresiva campaña, en un fin de semana. Tú, el que tenía un amigo periodista, esos ministros iban y le pedían el favor de que no hablaran de eso. Ellos saben lo que le estoy diciendo, pues yo sé de esa vaina. Porque había que sacar el tema, porque había que proteger ese nombre. Que yo no digo que esa persona tenga nada que ver con eso. Pero si a este tú lo suspendiste, por un rumor, por un programa especializado, a este también debiste hacerle lo mismo, por lo menos para allantarnos, para simular una suspensión. Y después que todo se aclarara, como yo creo que todo está claro, porque mira, yo creo que sí, que todo está claro. Porque esa familia no tiene necesidad de meterse en esos líos. Pero debiste por lo menos suspenderlo. No, a ese lo protegiste. Lo protegiste. Pero el último caso, el último, Propé, Tony Peña Guava. Coño, aquí se hizo un programa especial, uno, dos, tres programas especiales, de que se desfilfarraron más de 200 millones de pesos con un famoso programa de que para pintar casita. Y según el reportaje, porque yo no tengo prueba de eso, si la tuviera, la digo con todo el gusto, responsablemente. Ah, pero ese ministro lo han protegido. No lo han suspendido. Ah, porque esos son de los blanquitos bonitos allegados al presidente, Tony Peña Guava, que pertenece, y digo el nombre de Tony porque está ahí el caso. pero Tony no es blanquito. No, pero hijo de Peña Gómez, que es más que todos los blanquitos juntos. Ese apellido pesa. Un tipo que no fue presidente por la mequindada del poder dominicano y de los grupos de blanquitos de ese partido de él. Pero mérito le sobraba para dirigir este país 800 veces a Peña Gómez. Ah, entonces a unos agarramos la guitarra y se la pegamos en la cabeza por la espalda y a otros lo protegemos con una corafa, lo blindamos para que nadie le llegue. Entonces, a mí no me van a llantar con esa jodida lucha contra la corrupción y con el cambio y con la independencia. Así no. O todo toro o todo vaca. Cambio y fuera. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!